Muy buenos días a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Nos referimos a la inteligencia individual de una persona midiendo la capacidad que tiene para resolver problemas o la habilidad que tiene en un campo concreto, ya sea lingüístico, matemático, artístico, social u otro. Pero en este vídeo presentaremos un nuevo concepto, la inteligencia colectiva. La inteligencia colectiva aspira a llevar a un grupo o equipo a un nivel más eficiente y que gracias a la tecnología actual pueden pensar juntos y llegar a soluciones. Según Pierre Levi, la inteligencia colectiva es una inteligencia repartida en todas partes, valorizada constantemente, coordinada en tiempo real y que conduce a una movilización efectiva de la competencia. Su objetivo es el reconocimiento y el enriquecimiento mutuo de las personas. Por tanto, surge de la colaboración de muchos individuos. Un referente temprano al término es El apoyo mutuo, un factor en la evolución, libro publicado en 1902 por el anarquista ruso Priot Kropotkin. En este texto, el autor hace énfasis en la importancia de la cooperación, la reciprocidad y el trabajo en equipo para el desarrollo evolutivo de una especie, poniendo de ejemplo a pequeños animales como las abejas o las hormigas. Y a nosotros, ¿cómo se nos puede aplicar la inteligencia colectiva? Sin duda, las nuevas tecnologías han ocasionado una gran evolución en este concepto. Es imposible que todos seamos sabios de todo, pero sí podemos ser expertos en una pequeña materia o área. Gracias a las nuevas tecnologías y al poder de internet, podemos juntar todos esos microsaberes creando una inteligencia colectiva. Realmente, en la valoración de estos grupos, unos destacan más que otros en virtud de unos parámetros no relacionados necesariamente con sus coeficientes intelectuales por ser personas más extrovertidas o estar satisfechos de su trabajo. Por eso, existen variables que inciden en el potencial de la inteligencia colectiva y sobre las que pueden actuarse para aumentar su alcance. Existen tres factores. En primer lugar, la empatía. Los grupos formados con personas con mayor capacidad para percibir emociones en otras mirándole a los ojos suelen funcionar mejor, teniendo menos conflictos y logrando una mayor inteligencia colectiva. En segundo lugar, tenemos el turno de palabra equitativo. Los grupos donde una persona domina la conversación han demostrado que son menos inteligentes que los grupos donde el turno de palabra se distribuye de manera equitativa entre los miembros. Y por último, tenemos la cuota de género. La inteligencia colectiva del grupo está significativamente correlacionada con el porcentaje de mujeres en el grupo. Se correlacionaron más mujeres con un grupo más inteligente. Este concepto tiene grandes ventajas, como por ejemplo, permitir a los individuos superar sus sesgos cognitivos individuales, ya que por medio de la colaboración con otras personas y al conocer su realidad y su forma de pensar o de actuar, permite abrir la mente y ampliar sus miras mejorando así su pensamiento crítico. Este tipo de inteligencia también se puede aplicar a la escuela, por medio de actividades grupales o en las que las nuevas tecnologías formen parte activa de nuestras actividades. Por ejemplo, puedes lograr objetivos más rápidamente y de manera más efectiva. También puedes aumentar la creatividad y la innovación al permitir que todos los miembros del equipo aporten sus ideas. Además, puedes mejorar la satisfacción de los miembros del equipo al darles la oportunidad de colaborar y trabajar juntos en un proyecto común. De esta forma, el grupo puede llegar a entender, aprender, razonar y tomar decisiones de forma diferente a si lo hicieran sus miembros por separado, sean o no conscientes de ello, generando una dinámica similar a las sinergías. Se genera más valor conectando que sumando las partes. En resumen, la inteligencia colectiva es una herramienta poderosa para mejorar los resultados, al fomentar la colaboración, la comunicación y la valoración de la diversidad. Puedes aprovechar el conocimiento y la experiencia de todos los participantes del grupo para lograr los objetivos. Así que adelante, trabaja en equipo y descubre lo que puedes lograr juntos con la inteligencia colectiva. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado y queréis que haga más vídeos como este, suscribíos, dadle a like, activad la campanita, dejad un comentario y hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!